Bienvenidos a nuestro canal MRU de YouTube. Esperamos que disfrutes del contenido. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Los manómetros se utilizan para muchas aplicaciones diferentes y en todo tipo de industrias. Se pueden utilizar para medir presiones altas y bajas, para verificar o ajustar presiones según las especificaciones del fabricante. En muchos casos, los manómetros se utilizan para obtener un resultado instantáneo, en otros casos también se pueden utilizar para un control a largo plazo, por ejemplo, controlar una presión durante un periodo de 24 horas e incluso más. Algunos ejemplos de aplicación son presión de flujo de aire, pruebas de puerta sopladora, pruebas de despresurización de habitaciones, pruebas de presión estática, pruebas de presión de gas y muchas otras. Especialmente para mediciones a largo plazo, es importante tener un sensor de presión con compensación de temperatura, de lo contrario, las lecturas de medición se desviarán debido a los cambios de temperatura en el entorno donde se realizan las mediciones. También es importante una gran capacidad de almacenamiento interno y un manómetro que pueda almacenar datos con frecuencia durante un periodo definido. Al comprar un manómetro, necesita saber cuáles son sus necesidades y también cuáles son sus rangos de medición típicos. Dependiendo de su industria y aplicaciones, es posible que necesite dos manómetros diferentes para diferentes rangos y aplicaciones. Un manómetro que puede medir rangos muy altos no será muy preciso en rangos muy bajos. Sería como usar una cinta métrica estándar e intentar medir una décima de milímetro, pero eso simplemente no es posible. Así como existen diferentes herramientas para medir diferentes objetos, existen diferentes manómetros para diferentes rangos. Creo que entiendes el punto que estoy tratando de exponer. Ahora repasemos los manómetros MRU. Disponemos de un par de manómetros diferentes, con diferentes rangos pero también algunos para aplicaciones específicas. Nuestra línea incluye el DM9600, que está disponible con cuatro sensores diferentes, ese es el manómetro que cubriremos hoy en este video. Luego está el DM9600 CHP, un manómetro diseñado específicamente para aplicaciones CHP. Y el MF Plus, diseñado para mediciones de caudal volumétrico en puntos transversales, en chimeneas industriales, conforme a las normas europeas. Ahora echaremos un vistazo al DM9600 y descubriremos de que son capaces y cómo pueden mejorar su trabajo, sin importar si se usan calderas domésticas o grandes unidades de aire acondicionado industriales, o cualquier otra industria. Como se mencionó, el DM9600 tiene una selección de cuatro sensores de presión diferentes. Existe un manómetro con un rango de medición de Ibarra diagonal 10 bar, que equivale a Ibarra diagonal 4000 pulgadas de columna de agua. El siguiente rango de presión es Ibarra diagonal 1000 milibar, lo que equivale a Ibarra diagonal 400 pulgadas de columna de agua. El siguiente rango de presión es Ibarra diagonal 150 milibar, lo que equivale a Ibarra diagonal 60 pulgadas de columna de agua. Y el manómetro de rango bajo con un rango de presión es de Ibarra diagonal 75 milibar, lo que equivale a Ibarra diagonal 30 pulgadas de columna de agua. Todos tienen la misma carcasa, la diferencia sólo se puede ver en la etiqueta del analizador en la parte trasera. La excepción es el manómetro de 10 bar, que tiene conectores rápidos metálicos en lugar de conectores de plástico. Hay una gran selección de idiomas, incluido el español. Todos estos manómetros están diseñados para medir presión, presión negativa y presión diferencial, adecuados para todos los gases no agresivos. Todos ellos tienen sensores de presión electrónicos estables a largo plazo. El usuario tiene una selección de diferentes unidades de medida, tales como, pascal, hectopascal, milibar, bar, psi, milímetro de mercurio, pulgadas de mercurio, cm de columna de agua y pulgadas de columna de agua. No importa a qué rango esté acostumbrado, el DM9600 lo tiene cubierto. La carcasa del manómetro es robusta y está reforzada con fibra de vidrio. Se maneja a través de una pantalla táctil a color. Los paneles laterales suaves y antideslizantes garantizan un manejo seguro. Los dos puertos de presión están montados en la parte superior de la unidad. El manómetro viene de serie con una manguera de silicona de 1.5 metros y un conector en T. En la parte inferior de la unidad hay dos tomas de medición de temperatura tipo K. Las temperaturas se pueden mostrar en grados Celsius o grados Fahrenheit. Aquí también se puede instalar un puerto auxiliar opcional, que se puede utilizar para sensores externos adicionales. Los imanes traseros y las almohadillas antideslizantes permiten un funcionamiento seguro con manos libres. Una potente batería de iones de litio permite hasta 20 horas de funcionamiento. El manómetro se apagará automáticamente cuando no se utilice durante 60 minutos. Esto se activa cuando no se recibe ninguna entrada dentro de 60 minutos. Sin embargo, no se activa cuando hay presión presente, por ejemplo, durante mediciones a largo plazo. Una memoria interna permite guardar miles de mediciones y sitios de clientes. Una interfaz ir envía una señal con los resultados de la medición a la impresora externa. Se utiliza una interfaz USB para cargar o transferir datos. El lector de tarjetas SD se puede utilizar para actualizaciones de firmware, pero también para el manejo de grandes cantidades de datos desde y hacia una computadora. Para cada medición también se mostrarán los valores actuales, así como los valores mínimo y máximo. El usuario puede suavizar la capacidad de respuesta del sensor de presión a través del firmware. Para mediciones a largo plazo, la función registro automático le permite configurar el tiempo de medición, así como los intervalos. Se pueden conectar una variedad de sensores externos diferentes al puerto auxiliar opcional, como sensores de presión adicionales con rangos de 0 a 40 bar para presiones de aceite y agua. O la sonda detectora DHC, para detectar fugas de gas en los lugares de instalación. Además, la unidad de 75HPA también puede equiparse con medición de la velocidad del flujo, permitiendo mediciones de velocidad de flujo mediante un tubo de pitot. Los tubos pitot están disponibles en varias longitudes, con y sin medición de temperatura. Para el transporte y almacenamiento ofrecemos este robusto maletín de transporte, en el que se pueden colocar el manómetro y muchos accesorios. Estaremos encantados de analizar con usted sus necesidades de manómetros y ayudarle a encontrar el manómetro adecuado. Como usted sabe, lo barato no siempre es bueno. Estos manómetros de calidad serán su herramienta confiable durante muchos, muchos años. Una inversión de la que nunca te arrepentirás. MRU es sinónimo de calidad fabricada en Alemania, fiable, robusta y fácil de usar. Música Música